Tenemos un equipo técnico ya muy bien capacitado para hacer análisis de aquellas mujeres que en situación de embarazo, parto o puerpuerio fallecen. Nosotros sabemos de que tenemos que desligarlo de cualquier otro compromiso. Sabemos de que el embarazo es un riesgo toda la vida, por muy parto normal que sea. Pero entonces debemos de estar vigilantes, atentos en las comunidades, con la mujer embarazada para que vaya a hacerse su chequeo, hacerle sus controles hematológicos y virológicos, vacunarlas y ofertarles oportunamente el servicio de una atención calificada dentro de los centros hospitalarios. Si en algún momento falla nuestro servicio, no se dio atención oportuna a aquellos signos y síntomas de alarma que puedan provocar una muerte, nuestra falla sería en el primer estadio. Segundo, si tardamos mucho en llevar a una paciente a un centro de atención, sería otra falla que puede ser causa de una falta de un vehículo, de una ambulancia o de una prevención. Si estando la paciente ahí sufre algún mal manejo del embarazo, sería una falla puramente profesional. Y a veces, después de haber dado a luz, puede haber una falla hemorrágica o un shock o alguna situación infecciosa que puede preverse. En fin, nosotros estamos haciendo un análisis de tal manera que cada caso sea estudiado y sacar conclusiones para evitar que estas situaciones se repitan. En este momento, los expertos están haciendo un análisis de tres muertes maternas.